Muchas gracias, ¿qué te pones? Ya estás así quedando eh. Estás así quedando eh. Ya pego, van a caer. ¡Vamos! ¿Vamos a un ser acarabé? ¡Vamos! ¡Echeverría! ¡Vamos a ver! Con la familia Servian Flores ¡Vamos a ver Ramoncito ahí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Mi nombre es Gina Mildonio Echeverría, mi nombre es Pedro Juan Cabañero. Mi nombre es Gina Mildonio, el cumpleaños Rafael Servillán, más conocido como Xaeli. Estás así que hablando. ¡Ay, no te haces perdonar, Polinita Encantado! ¡Oh, oh, oh! Es madre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!